Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nada más les quiero decir que como ando un poquito así agripadita, pues hoy no hay muchas ganas de cocinar, pero pues tengo hambre, ocupo de desayunar algo, así es que nomás me levanté a hacerme un sandwichito así, bien sencillito, de huevito, con un queso amarillo, y dije, bueno, pues vamos a grabarlo para compartirlo, para que vean que aunque uno esté enfermita, pues como quiera tiene que cocinar, la desventaja cuando está solita, pero pues en fin, manos a la obra. Pues ya saben que siempre les recomiendo el aceite de semilla de uva, eso es de qué, ahí está el aceitito, no sé si le puse de mash, pero ahí está. Pues agarro los dos huevitos, los echamos al torte, ponen un poquito de sal, y nada más. Ya ven que siempre ando poniéndole salchicha, que jamón, no, que sea verdura, poquita cebollita, chilito, algo. ¡No! El día de hoy lo más sencillito posible. Ya con que le echa algo al estómago, basta. Estaba acostada ahí nomás dando vueltas y vueltas y vueltas. De esas veces que, bueno, se oye feo decirlo, pero ahí esperando, como que alguien nomás llegara y te dijera, ¡Ay, aquí está tu desayuno! En la camita, pero pues... Y ahí la desventaja de cuando una vive sola. Es muy padre vivir sola, me encanta vivir sola. Pero en estas ocasiones como que, ¡Ay, pues! Pues sí da como que ganas de estar con alguien, no digamos una relación amorosa, ¿no? Amigo, familiar, quien fuese. Bueno, ya quedó listo, nada más voy a ponerlo en el pan. Pues ya salió el pan. Así es de que lo único que voy a hacer es ponerle mayonesa. Se le puede poner mantequilla, pero yo le voy a poner mayonesa. Una cantidad considerable. Acabas que ya sé que no es de dieta y cuando no es de dieta, pues no me voy a limitar en ponerle suficiente cantidad. Lamentablemente, entre más mayonesa, más rico sabe. Ok, ahí está la mayonesita. Y ahora se vamos a poner el huevito. En cualquiera de los dos panes. El que se queda afuera, pues me lo como con un tenedor, no hay problemita. Vamos a ponérselo todo. Son dos huevitos ahí. Y le voy a poner nada más un queso amarillo aquí encima, para que lo calientito del huevo lo empiece a derretir. Y como les digo, lo que quedó allá alrededor, así a las orillitas, pues nada más con un tenedor me lo voy a comer. Y pues lo voy a acompañar con un té, con un tecito. Y me voy a volver a ir a acostar. Pues mi madre siempre me decía, igual que mi abuela, que las mejores medicinas para cuando estás enfermito es la comida. El no dejar de comer es lo mejor. Y pues efectivamente, miren, aquí está el sanguechito. Aunque enfermita, enfermita, pero el hambre no se me quita. Y aunque sea huevito, lo que caiga, pero hay que comer algo. Esta vez no le puse nada de picante. Ya ven que me encanta el picante, pero no todo el tiempo se puede. Milagro que no le di las mordidotas de siempre, ¿verdad? Ahí se nota que se anda un poquito enfermita. Si no, la cuarta parte de un solo. Está bien sencillo y está bien rico. Mi tecito para descongestionar. Y me voy a la camita otra vez. Con mis pastillitas. Ok, bueno pues. Besitos, nos vemos. Bye, bye. Bye, bye.